Exploradores, adivinen en dónde estamos. Estamos nada más y nada menos que en Bacia C.H. Chihuahua. Nosotros nos estamos esperando en un hotel que se llama Cabañas Lústicas, el Rincón Bacia C.H. Y están súper padres, así que, ¿qué tal si les enseño las cabañas? Vean quién nos está recibiendo. Tal vez es el novio o la novia o la mamá y el hijo. ¡Qué bonitos, ¿verdad? ¡Miren, exploradores! ¡Qué lindo está! Sí, está muy lindo. ¿Te gusta mucho, verdad? Sí. Oigan, exploradores, apenas llegamos y ni siquiera hemos ido a un lugar que vamos a ir, que es una sorpresa. Ya está súper padre, ¿verdad? Sí. Vamos a la cabaña a ver cuál es. A ver, carrerita, ¿sí? Una, dos, tres. ¡Listo! Ahora sí, exploradores, ha llegado el momento de enseñarles la cabaña. Vean, aquí tenemos una, tipo, terracita para... súper linda, para ahí estar cómodos. ¿Qué tal si vamos adentro? ¡Guau! ¡Ay, litera! Espero que no le andes la de arriba. Exploradores, recuerden que ahorren el agua porque... Porque hay muchas personas que quieren agua. Sí, y si no ahorran el agua, gastan... Agua. Mucha... Mucha proteína. Ahora, exploradores, vamos a jugar a las escondidas. Bueno, yo cuento. ¡Córrele que va a llover! Ok. Está teniendo. ¡Dos! ¡No está veinte! No está veinte, ok. Uno, dos, tres... ¡Vamos! ¡Decisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Listos o no! ¡Pues aquí voy! ¡Vamos a buscar a Andrés! ¿Acaso se metió a nuestra cabaña? ¿Acaso está Andrés aquí? ¡Hola, exploradores! Oigan, ya estamos aquí en un lugar que les voy a enseñar, que es el que les dije en las cabañas. Y es una cascada. No creen que está tan cerca de las cabañas. Así está algunos minutitos y está pesado porque sí son muchas subidas, curvas y así. Hay tres miradores diferentes y diferentes entradas. Por adultos cuesta 54 pesos o 55 más o menos. Pero para menores de 12 años es gratis. Y bueno, acá hay puestecitos, tienditas en donde puedes comprar papitas y así, estacionamiento. Y bueno, vamos a ver. Exploradores, estoy un poco confundida porque, o sea, no está tan bien señalado de que aquí se ascender un mirador y luego bajas y luego cae otro mirador y estoy confundida. Pero mejor, vamos acá. ¡Miren estos cañones, exploradores! ¡Guau! ¿Se escucha la cascada? Bien, esto, exploradores, es increíble. La cascada de Baseaseachi se localiza en el estado de Chihuahua, México. Tiene 246 metros de caída libre. Es la cascada permanente más alta de México y la quinta más grande del continente americano. Exploradores, ¿ven eso blanco? Es la cascada. Exploradores, va a llover, ya me caí unas cuantas gotas. Y bueno, ya nada más estamos siguiendo fila para una fotito. O sea, yo no me senté, digo, no es cierto, es un sueño nada más. Pero, o sea, guau, es increíble. Si ustedes vienen, se van a impresionar un montononón. Chihuahua se caracteriza por ser desértico, pero también es hogar de bosques, de coníferas y encinos, formando parte de la Sierra Madre Occidental. Exploradores, ya todos, no sé, por alguna razón, todas las mujeres tienen los cabellos así, como cuando te frotas un globo en la cabeza y te... Por los rayos, porque estaba lloviendo. Y la electricidad. Pues más vale que lo bajen, porque si, ¿no? Exploradores, y nos cayó Benito, vamos a ver si lo podemos rescatar. Se perdió la señal y se... Está a 250 metros, más o menos. Mamá no quiere que vayamos porque está súper peligrosa la bajada. Acá van de pasar unos señores que bajaron hasta mero abajo y están... cansadísimos. Pero yo lo hago por Benito, para tener buenas tomas. Mi papá ya encontró a Benito. Sí, se le rompió una aspa, una hélice, por eso no fue a volar. Exploradores, aquí está Benito. Vean, se le rompió una hélice, que es una de sus aspas. Al despegar, mi papá escuchó el de que mi papá, y de que ya estaba batallado forzado, y por eso se tuvo que bajar. Pero vean, vamos a comprarle otra para poder volarlo, y mi papá está súper ultra navegado, súper cansado. Ahí está. Exploradores, nos acabamos de encontrar una araña en la puerta de nuestra cabaña. No se preocupen, no pican, pero sí están feitas. Veanla. Las enseño. Bueno, exploradores, nos dijeron por ahí, un pajarito, que sigamos un caminito para ver si podemos llegar hasta la punta del cerro de la montaña. Estoy asustada, porque se escucha un ruido ya. No sé si en las cajas algo... Es un oso. ¡Ay, exploradores! ¡Vamos! ¡Papá, son patos! ¿Eh? ¡Patos! ¡Hay patos! Ya los oí. Exploradores, espero que escuche, porque hay patos. Volando. ¡Qué bonitos! Vamos. No, era por acá. Sí, era por acá. Miren, en la última película de Bob Esponja, pues nosotros somos los ganadores, porque encontramos a Gary. Vean. ¡Esto sí es explorar! Pero con cuidado. ¡Vamos a subir a ver el atardecer! Ahora, ¿cómo suelo? ¿Alguien que se suba primero? ¡Ayuda! Explorar. Buenos días, exploradores. No puedo hablar tan alto, porque Andrés está dormido. Pero estoy súper, súper abrigada. Porque hace mucho frío y son las seis de la mañana. Seis y media de la mañana. Y bueno, les voy a platicar unas cositas. Toda la noche llovió. Toda. Y estaba en la cama de arriba y sonaba muy fuerte, así que me bajé a la de abajo. Este. Y está lloviendo ahorita. Ah, ¿qué mejor que disfrutar la lluvia y los rayos en una cabaña en medio de la sierra en la noche? Porque estaba dormida y había un buen de rayos. Y mis papás estaban fascinados. ¡Ya! Esta es la ventaja de levantarnos temprano, porque pudimos escuchar todos los ruidos de los animales, porque no hay ninguna persona afuera. Bueno, excepto producción y yo, ¿verdad? Pero solo hay dos personas. Ahí están. Bien, exploradores. Hay una vaca y está con sus becerritos. Vamos a verla. Pero no tan cerca porque se espanta. Bueno, exploradores. A cinco minutos, más o menos de aquí, está la cascada de base SH. Es uno de los tres miradores que se pueden ver. Ahorita vamos, pero ahorita que me vayan y así, porque vean, estoy en pijama. Vamos cinco ardillas que intentamos grabar. Y no se puede porque van súper rápido, no se dejan, les da miedo. No sé, pero no se puede. Hola, exploradores. Buenos días. Hoy es nuestro segundo y último día. Y hoy vamos de nuevo a ver la cascada de base SH, pero ya vieron que ayer fuimos a un mirador donde la veíamos así de frente. Pues ahora vamos a ir a un mirador donde la vemos así de que aquí está la cascada, aquí estamos nosotros. Vamos a comenzar. En este lugar tienen restaurantes, artesanías y mucho más. Mis exploradores, esta tarumarita tiene un bebecito aquí atrás. Qué lindo. Son 15 minutos caminando de aquí hasta la ventana. Vámonos. Y si vienen, compren su boli, están muy ricos. Exploradores, mi hermana y su esposo bajaron hasta donde cae el agua desde arriba hasta abajo, abajo, abajo de la cascada. Y estaba súper padre. Bueno, me contaron. A ver, ¿cuánto se tardaron, por favor? Tardamos como tres horas en total. Como una hora y media bajando porque pues está mojado, hay que bajar con cuidado. Y otra hora y media de subir porque pues está pesada la pendiente, pero está muy padre. Nomás allá abajo pues está demasiado fuerte la brisa, entonces sí hay que llevar ropa a un cambio o impermeables porque sí te mojas demasiado. ¿Están mojados? Estamos empapados, nos tuvimos que poner atrás de una piedra. Porque nos caía toda la brisa de la cascada. No nos esperamos ni tomar una foto. Primero abajo está un arcoiris. ¡Qué padre! Es que se tardaron muy poco tiempo porque ya son unos expertos aquí. Gracias por la entrevista. De nada. El parque tiene una extensión de casi 6.000 hectáreas. Es una zona montañosa que forma parte de la Sierra Tarahumara. Está aproximadamente a cuatro horas de la ciudad de Chihuahua. Habitan osos, venados, jabalís, pumas, zorrillos, mapaches, víboras, de cascabel, águilas, etc. Para los mexicanos que quieran ver alguna parte asombrosa así que ni se la pueden creer que sea un sueño, aquí en Chihuahua es lo mejor. ¡Vean eso! Exploradores, estoy súper agradecida con Dios porque aquí era muy, muy seco y no estaba nada verde. Y le rogábamos que llueva y empezó a llover un montón. Y en estas rocas todo lo verde que pueden ver es filtración. Entonces ha llovido un montón porque casi en todas las rocas hay. Estamos caminando literalmente enseguida del río que lleva el agua hacia la cascada. Así que con mucho, mucho cuidado tienen que caminar por acá porque se van al río y ahí quedan. Aquí hay un letrero que dice que no nos bajemos del camino. ¡Perfecto! Ya llegamos a Exploradores, o sea, es impactante. Exploradores, es impresionante con la fuerza que llega el agua a la cascada. O sea, no se puede platicar bien, ustedes lo escuchan porque tengo el micrófono. Este, pero es impresionante, llega con una fuerza. Impactante, es impresionante. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Exploradores, los veo en otro video. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.